No puede ser de que uno va al acto y que ellos tengan que aprovechar esa oportunidad cuando ni siquiera se habló de ningún momento. Solo saludamos al intendente y nos sacaron la foto, que creo que fue la Janina Chayna que lo firmó, y bueno, después de ahí nada más. Y a mí me parecía horrible lo que hicieron con mi persona, porque aparte de eso soy autoridad, soy la pillancuza del pueblo mapuche, soy la autoridad máxima del pueblo mapuche, y a la vez de eso soy abuela, soy mamá, dependiendo de mi derecho, mi hijo de Mapo, como siempre digo, mi derecho en esta tierra. A mí me molestan mucho estas cosas, yo como decía, no sé si tengo que ir a los canales o no tenga que ir, yo no tengo ningún problema, porque nunca, nunca, tuve, como digo, favor a la minería, porque sé lo que es la consecuencia que trae para la gente campesina, la falta de agua, la falta de pasto, mucha cosa viene encerrado en esa pacificación que ellos hacen en nuestra tierra. Debe ser muy poco los que están aquí, solamente debe ser, yo no voy a nombrar con nombre y apellido, porque lo que están haciendo las cosas estas, no, esta es una vergüenza lo que hacen, yo jamás, mi vida del baño que tengo, nunca estoy a favor de la minera, y mucho menos ahora, mucho menos ahora.